PENELUPE 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 SE SIENTA EN UN PANCO EN EL ATÉ Y ESPERA QUE LLEGUE EL PRIMER TREN TENERANDO SU ABANICO Y SERÉN EL PUEBLO QUE UN PANCO EN EL ATÉ PARÓ CUERRÓ UNA TARDE DE PINAVERA ADIOS AMOR MÍO NO ME LLORES VOLVERÉ ANTES QUE CON LOS AUCES CAIGAN LAS ROJAS PIENSA EN MÍ VOLVERÉ UN GRIN FELIZ SE PARÓ TU RELOJ INFANTIL UNA TARDE FLOMIZA DE ABRIL CUANTO SE FUE TU AMANTE SE MARCHITÓ EN TU MUERTO HASTA LA ÚLTIMA FLOR NO HAY UN SAUCE EN LA CALLER MAYOR PARA PENELOPE 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 A FUERZA DE ESPERAR SUS OJOS PARECEN BRILLAR SI UN TRES SILBA LOLÉ PENELOPE ENOTRA SOTRO LOS VE PASAR Mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos Risen en el pueblo que un caminante paró Su reloj, una tarde de primavera La llamó, vele lo que mi amante quiere Para de callar, de tejer sueños en tu mente Mírame por tu amor, regresa a ti Le sonrió con los ojos llenitos de ayer No era así, su cara ni su piel Tú no eres quien yo espero Y se quedó con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Pero de lo peor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!